Excelentes resultados, comprobando que la unión hace la fuerza. En Abasolo, el progreso no se mide solo en términos económicos, sino en cómo mejoramos las vidas de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Este eje es la columna vertebral de lo que somos una sociedad. Y en este rubro hemos alcanzado notables logros gracias al esfuerzo conjunto de nuestra querida comunidad. Nuestro compromiso con el desarrollo social se materializa en cada uno de ustedes, en cada abogada de Abasolo, que ha experimentado una transformación positiva en su calidad de vida. En total, hemos beneficiado a 4.554 familias con una variedad de acciones destinadas a mejorar sus viviendas. Desde la construcción de puertos de auditorio, puertos para baño, techos, instalación de calentadores, de dotación de estufas ecológicas y dotación de cisterna. Nuestro objetivo ha sido bien claro siempre, proporcionar un ambiente seguro y cómodo para todos. A través del sistema municipal, por el desarrollo integral de la familia, como una parte vital de nuestra labor en el ámbito social, continuamos fortaleciendo vínculos y cuidando nuestra comunidad, trabajando arduamente.